Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Hola Veracruz en vivo a través de Grupo Es Noticia en otra emisión especial que tenemos para todos ustedes a través de este gran grupo que conglomera distintos medios de comunicación a nivel estatal y más allá de nuestro estado. Estamos llegando al sur de los Estados Unidos, a toda Latinoamérica y por supuesto a todo el estado de Veracruz. Y bueno, pues hoy estamos aquí especialmente para darle la bienvenida a nuestros amigos que organizan este próximo domingo la marcha LGBTQI+, en la ciudad de Poza Rica, en donde, bueno, pues van a tener distintas actividades en el marco del Mes del Orgullo Gay aquí en nuestro país, nuestro país México. Y bueno, pues de inicio tenemos a Felipe Ledesma. Hola, hola. Y nos acompaña también una persona que es de casa, que es, que le pedimos que se quedara con nosotros porque también es una de las personas que más influencia tienen en este ambiente, que es Ludwin García. Muchas gracias, aquí estoy presente para todo mi público de Es Noticia. Muy bien. Así es. Y bueno, de este lado tenemos que yo le pedí que viniera, porque va a ser coronado o coronada como la reina de esta marcha en el 2021, Karen Garcés, que bueno, pues su nombre real, pues es Sergio, y hoy viene así. Yo le dije que se viniera o totalmente ataviado, pero pues ya saben, el calor en Poza Rica está insoportable y llueve, no llueve. Y bueno, pues no llego. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin faltar nuestro extraordinario amigo, yo lo digo así, porque es una de las personas que siempre está ahí cuando necesitas, cuando tienes que llorar, está ahí, cuando tienes que reír, también está ahí, cuando necesitas algo, también está ahí, cuando quieres hablar mal de alguien, también se lo puedes decir allá. Y bueno, pues no pasa nada, porque al final estamos entre amigos. Jan Garcés, diseñador internacional, porque acaba de ganar un premio internacional hace unas semanas y bueno, pues hoy nos están acompañando aquí. Ellos presentan la marcha LGBTQI+, este próximo domingo en Poza Rica. Adelante muchachos, el micrófono es de ustedes. Gracias. Pues igual tenemos una invitación, empezamos con las invitaciones para el día 25, que es el día sábado, viernes, este viernes, en Centro de Espectáculos. Conocido. Conocido, donde se va a hacer la coronación de Karen y se va a llevar a un concurso de show transvesti, que se va a ganar por aplausos. Ahí nos esperamos para que apoyen a la favorita. El público decide quién es el que gana por medio de sus aplausos, va a tener un cover de 50 pesos. Este efectivo va a ser destinado para la organización de la comunidad LGBT. Por ahí los esperamos, amigos. Bueno, y Eloy, muchas gracias por la invitación. Venimos a hablarte esto de la marcha, porque se ha malinterpretado en algunas cosas, que estamos pidiendo cooperaciones, patrocinios y todo. Esto no lo hacemos con una finalidad de lucrar. Lo hacemos, pues, para conmemorar el día, el mes de la diversidad sexual. Vamos a tener el viernes, como ya dijo Jan, la coronación de Karen, en el Centro de Espectáculos de aquí de Poza Rica, un disco de ambiente. Paladio, Paladio Muerto. ¿Podemos mencionar más que no hay ningún problema? Nos esperamos a partir de las 10 de la noche. La coronación va a ser como eso de las 11, 12, y viene el concurso Reina del Sol Transvesti. El próximo, el sábado 27, vamos a, no, el 26, varios de nuestros compañeros van a ir a apoyar a la marcha de la comunidad, a Tuxpan, que también tienen su marcha ellos el día 27. Y el día 28 nosotros vamos a tener la marcha de la comunidad aquí en Poza Rica. El 27, perdón, el domingo 27, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener una marcha, pero a lo mejor, probablemente sea como una caravana de autos, por lo de la contingencia, que nos está poniendo un poquito de restricciones, y pues para tener un poquito más de seguridad en cuestión de contagio del COVID. Eso va a ser a las 7 de la noche. Y a partir de las 9, vamos a tener un espectáculo en el Parque Juárez, con todas las medidas de seguridad, de higiene. Esa partida de las 9 de la noche va a haber cantantes, va a haber un desfile de modas de Jean Garcés, con pura gente de la comunidad gay, y va a haber también show transvesti de calidad. Eso es lo que tenemos programado. Y la próxima semana, ya para cerrar, vamos a tener un ciclo de conferencias. Aquí hoy tocaste un punto muy importante, y creo que la gente no me dejará mentir. ¿Quiénes les ponen estas condiciones de que no marchen y que sea una caravana? Pues mira, en el ayuntamiento. Yo hasta ahorita sé que por medio de, no sé si protección civil, nos dijo que podíamos hacer el evento, pero en caravana. Que no podíamos caminar. Yo la verdad no entiendo ese tipo de restricciones, porque acabamos de pasar un mes completo de mítines políticos, de marchas de políticos, de campañas que se hicieron alrededor de toda la ciudad y de toda la zona norte. Y creo que, bueno, pues este es un llamado para que se respeten las garantías también de las personas que van a marchar tanto el sábado como el domingo, porque también tienen el mismo derecho que los políticos para hacer una marcha. Creo que sería fantástico y fabuloso que todas las personas que aquí presentes y, bueno, las que se van a sumar, hicieran esta marcha con ese colorido que caracteriza a la comunidad y que lo vemos en distintas partes del país y del mundo, porque al finalizar el día todos somos una misma sociedad. Sin embargo, en estas marchas la representatividad de los colores pues es lo más importante que se realiza. Ojalá que tengamos esa, pues la libertad que... ¿Por ahí tienes una nota? A ver si lo puedes leer, Ludwig. También me lo estaba mostrando. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que... Bueno, ahí me llegó de que no se hagan olas, de que no se hagan aglomeraciones, pero es algo que, o sea, tú dices, ¿por qué en esas fechas? Sí, hablando de lo anterior, hubo organizaciones políticas que estuvieron haciendo mítines y había aglomeraciones de personas. Y aquí mencionan que del día martes 22 al lunes 28 de junio no quieren nada de eventos. O sea, también nos deben de dar la inclusión... Y eso es precisamente en las fechas en las que estas marchas ya se tenían planeadas desde hace mucho. No surgieron ni ayer ni hoy, sino que se están promocionando desde hace varias semanas. Y qué casualidad que ahora las autoridades piden que a partir de esa fecha a la otra fecha ya no se hagan aglomeraciones. Yo siento que es por el color del semáforo que también volvimos a amarillo. Si mal no estoy yo y la verdad ya no llevo la cuenta. Pero pues bueno, también tenemos que cuidarnos mucho y creo que pues eso es una de las razones. Esperemos que esa sea la verdadera razón y no sea por la cuestión de que, bueno, pues están limitando las marchas que, bueno, que Poza Rica tiene una apertura mental que la verdad es extraordinaria. Y hay que reconocer a nuestra sociedad porque ha aperturado su mente para este tipo de actividades. Y bueno, pues ya no es tan mal visto. Lo platicábamos ayer con unos muchachos que, bueno, pues que están también organizando este tipo de actividades que, bueno, pues la gente ya lo veo como más normal, ¿no? Claro. Y esta marcha, pues ya aquí no se termina de competir. Les hacemos la invitación nosotros para la marcha del día 27 a las seis y media de la tarde en el reloj de la 20. Asimismo, si ustedes no pueden asistir el día domingo, pueden asistir el día sábado. Al término de esto, nosotros somos una comunidad y debemos de apoyarnos. No debemos de estarnos tirando. Obvio, no vas a cambiar a la gente porque hasta entre la gente heterosexual siempre hay diferentes formas de pensar. Pero quien no puede asistir el domingo, están invitados para el día sábado. Porque todos somos parte de esta comunidad. Yo, en la personal, y estábamos platicando con Jan y con Karen, nosotros vamos a asistir a la marcha del día sábado. Porque no estamos peleados con nadie y todos somos, te vuelvo a referir, todos somos parte de la comunidad. Como comentaba Felipe, no estamos peleados con nadie. Si la gente se acerca a uno y nos hace la invitación, como yo siempre he dicho y tú lo sabes, ya le está abierto a todo mundo, simplemente invíteme y yo voy. Y el sábado va a haber una marcha donde creo van a coronar a un amigo conocido y vamos a estar ahí, ¿por qué no? Compartir con esa alegría con él y marchar. Si es que nos toca caminar o ir en caravana, como sea. El sábado hay marcha y el domingo a la que gusten ir, son bienvenidos. Sí, la verdad hay que reconocer que estas dos actividades que se van a realizar este fin de semana, pues está organizado por personas muy conocidas. Digo, como tú decías, no es que se lleven unos con otros. Hay mucha gente que sí habla mal de mucha persona, como lo han hecho conmigo. Yo no organizo ninguna marcha. Yo simplemente estoy apoyando. Yo no diría que ibas a ser la reina. Ya me estaban diciendo que yo iba a salir así, que yo iba a ir allá y que yo soy el organizador, que me quedé con no sé cuánto dinero de cierta ocasión. Nunca me he quedado con un solo peso. Así es que, pues bueno, y aparte yo no soy organizador de nada. De hecho, nunca nos acabamos de enterar. Fíjate, ajá, sí es cierto, hoy me acabo de entrar. Fíjense una cosa que pasa en esta situación, que yo nunca, yo siempre he apoyado este tipo de movimientos, porque llevamos más de 10 años en el medio periodístico. Siempre hemos estado presentes, pero nunca hemos sido parte organizativa de ningún evento LGBT. Y podríamos hacerlo. Sin embargo, pues lo que nos atañe a nosotros es apoyarlo siempre, es estar siempre de la mano y es promover lo que están haciendo, porque la gente se debe enterar lo que hace la comunidad, porque hay mucha gente muy valiosa que está haciendo muchas cosas extraordinarias y que, bueno, pues aquí tienen un espacio, como también se los dijimos el día de ayer. Aquí es la casa de todos. Grupo es noticia, tiene las puertas abiertas para todos. Aquellos que quieran venir a promover la actividad que tengan. Y fíjate que más que nada la marcha se enfoca a una marcha familiar, tanto de niños como padres, madres, porque en fin de cuentas somos diseñadores de ambiente, somos maestros, estamos en esto, reporteros, periodistas, de todo el mundo hay, todos somos la marcha. Y como decía nuestro amigo, la marcha es de quien la marcha. El señor que nos comentaba. Ahora, ¿por qué no nos unimos o por qué la hicimos en domingo? Afortunadamente hay un poquito de trabajo para nuestros compañeros que son estilistas y desgraciadamente ellos no pueden dejar sus negocios para irse el sábado, que es cuando de uno u otro tienen ellos mucho trabajo. Entonces nosotros, como dice Jan, lo hacemos un poquito más familiar, pues porque vamos a llevar que las bastoneras, que esto. Y lo importante es que todo el mundo se sume en domingo, que es cuando está más tranquilo y el tráfico no está tan aglomerado. Y todo, por eso lo hicimos en domingo. No por competir con la... Con la de domingo, porque vamos a estar... Aclarando, aclarando, mané. Aclarando. Que lo ideal hubiera sido que se organizara una sola marcha sin protagonismos, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Digo, sabemos que Felipe siempre busca el protagonismo y estas cosas. No, no es cierto. Felipe es una de las personas más fantásticas que hay en Poza Rica y a la cual te puedes acercar con toda la garantía de que vas a recibir un buen trato. Así es que, bueno, pues esa es la marcha que va a estar presente este próximo domingo. Y por supuesto están todos ustedes invitados. Sea cual sea su género sexual, todos son bienvenidos a cualquiera de las marchas. Y bueno, si van el domingo, pues van a hacer la diferencia. ¿Cómo cuántas personas piensan... La verdad no sabemos. Nosotros hicimos una invitación. Sean una, dos, tres, veinte, cien, doscientas personas, mientras vayan a apoyar de corazón. Pues mira, tenemos la cuestión de lo que es la pasarela y esa invitación, ¿verdad? A gente que viene de Papatla, vienen de las comunidades. Sí, gente que no se ha trabajado y tienen un diseñito de Jack Garcet. Les invité a que se presenten con ese diseño y así hagan lo suyo en la pasarela. O sea, es un momento para que ellos apoyen sobre todo el talento de nuestra ciudad. Así es. Ustedes son unas personas ya experimentadas y que han estado trabajando en pro de la comunidad y, bueno, de la sociedad en general. ¿Piensan continuar con esta labor realmente como grupo o de manera independiente o hacer algo por la sociedad? Digo, tenemos tantas carencias en la comunidad LGBT que, bueno, pues creo que sería muy buena opción o muy buen inicio de que, bueno, pues no es que se estén peleando las marchas, sino que después de esto sentarse y platicar entre todos los actores que están involucrados en esta cuestión organizativa, tanto esta como la del sábado, hacer algo en conjunto y hacer algo ya más concreto en pro de la comunidad y, por supuesto, organizativamente para todos ustedes. O nosotros, más bien. Pues mira, respecto a eso, yo me uní o me asumí a este grupo, ¿verdad? Porque tiempo atrás me gustó el bello detalle de que Felipe ya conformaba un grupo que estaba otro amigo, este, Jorge Morido. Habían hecho un grupito, creo que se llamaba Vida de Colores o no sé si bien, Colores de Vida. Entonces a mí me gustó el detalle de que a una persona le regalaron una silla de ruedas y me tocó ir con ellos a entregarla y fíjate que bonito detalle de que llegamos a su casa, no sabía ni qué rollo ni nada, muy contento, se le entregó la silla de ruedas, cosas que ya estuvo pidiendo el apoyo al ayuntamiento, a varias, este, partes. Y la sorpresa fue de que le llegó el grupo a Felipe encabezando ahí y le dieron la silla así, o sea, por medio de ruedas de leones. Por medio de ruedas de leones. Y fíjate que yo me hice bonito detalle y me asumí a ellos, ahorita me hacen la invitación nuevamente a la Marcia y qué sé yo, y me uno en esto, me gusta el dar sin esperar nada a cambio, y creo que si se sigue trabajando así como estamos, se puede llegar a algo mucho más mejor. Que sí me gustaría que para el año que entra, se hiciera una sola marcha y todos la marcháramos juntos, sin que lleven, ni se traigan, ni quien más, ni quien menos. ¿En la mente de ustedes ha pasado eso de unirse con el otro grupo y hacer un colectivo representativo de la ciudad y que realmente estén haciendo cosas? Mira, este, a veces es muy complicado porque mucha gente busca el protagonismo, como tú lo dices, yo en lo personal, pues sí me gusta ayudar, apoyar, no me gusta estar al frente de algún grupo porque pues no es lo mío, la verdad, a mí me gusta ayudar desinteresadamente, desinteresadamente y cuando puedo, pues sí, apoyo y todo eso, porque es una de las cosas que nos ha inculcado pues el programa también que tenemos ahí en el periódico, en la opinión, que es este Hoy por ti, que de ahí me nació a mí el ayudar a la gente. Pero si hay algún grupo que quiera hacer ese tipo de asociación y todo eso, adelante, nosotros nos sumamos, porque da sin recibir nada a cambio. Es que si debe de ser ahorita por la persona, mañana por nosotros, no sabemos en qué condiciones vamos a estar. La marcha es de quien la marcha, si quieren ir adelante, las reinas coronadas con sus vestidos, pueden ir hasta adelante, se respetan todos los géneros, por eso es una bandera multicolor, entonces todos son bienvenidos a la marcha. Yo en lo particular quiero agradecer a Ricardo Muñoz Rodríguez, que hace rato estuvo con nosotros aquí en la familia Grupo Es Noticia, me dice, yo te dispongo, Ludwin, a 15 de mis chicos que son paramédicos para que vayan a resguardarlos el día de la marcha. O sea, ¿quién te va a ofrecer ese servicio? Si activamos un servicio de la ambulancia, pues tiene un costo, ya sea cualquier grupo que sea, entonces ellos pueden apoyarnos de esa manera. Y no sé si alguien de ahí sea de la comunidad, más sin embargo se están sumando. Se están sumando. Sí, eso es lo más importante. El mensaje es claro para toda la sociedad, que el amor, sea cual sea el género, pues es amor. El apoyo, sea cual sea el género, también es. Ustedes pueden tener un amigo gay, pueden tener un familiar gay, sea hombre o mujer o el género que sea. No por juntarse con ellos van a resultar al final con amanderamientos o van a ser gays o… porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Como lo decía nuestra buena amiga Cristi Vargas, bueno, pues las personas que no sepan o no tienen cómo afrontar una situación como esta, el hecho de que, bueno, pues a lo mejor su hijo está viendo que tiene unas actitudes distintas a las de los demás niños o niñas, pueden buscar apoyo con cualquiera de nuestro panel que estamos ahorita aquí de invitados. Comuníquense y nosotros los vamos a canalizar con la persona adecuada para que les den una asesoría bien cimentada hacia donde puedan y también para aquellos niños o niñas que no saben todavía cómo manejar esta situación, pueden comunicarse también con cualquiera de los organizadores de ambas marchas y también los van a orientar, porque no solamente es marchar, también es mostrarle a la sociedad que estamos aquí por algo y estamos para servirles a todos ustedes en la sociedad. Ahora me voy con Karen. ¿Cómo fue que llegué a ser la reina de este evento? Pues en sí, hice una reunión con el comité y me lo hicieron por el proyecto juvenil. Entonces dije, pues puedo tomar este reto y lo puedo sacar adelante sin llevar ni traer. Pero es una persona muy neutra con todos, con todos me llevo hasta ahorita, no tengo problemas con nadie. Y pues acepté, claro, puedo y lo haré. Pues él va a ser la imagen de esta marcha del próximo domingo. Y bueno, pues ya solamente para concluir, algo que quieran agregarle para invitar a la gente a nueva cuenta. Bueno, pues los invitamos este próximo sábado y domingo. El domingo es a partir de las seis y media de la tarde, nos vamos a reunir en el reloj de la veinte, vamos a marchar al Parque Juárez y vamos a tener nuestro espectáculo familiar. Les pedimos, por favor, a todas las personas de nuestra comunidad que quieran apoyarnos, traten de llevar una vestimenta, pues no vulgar, porque de lo que se trata es de eso, de ser algo más familiar, ¿sí? Más este, pues porque es mal visto, nos van a decir, van marchando y andan encuerados y andan en... Entonces eso sí se ve... Eso no va a ser la ciudad de México, digo. Eso es por otros lados donde hay más cultura en este tipo de... Yo voy a ir a Azteca. Y de Zapata, dice. De Zapata. Me vas con las carrilleras. En otros lugares del mundo y del país, bueno, pues las marcas son con una apertura ya más amplia, ¿no? Bueno, y pues bueno, y también no olviden que tienen que llevar su cubrebocas y te la están a distancia, por supuesto, porque continuamos en esta, pues en esta etapa tan fea de la pandemia y pues nosotros aquí antes de entrar al aire, pues ya la sanitización y todos los protocolos sanitarios. Bueno, pues, sin más que agregar, ¿alguien más que quiera agregar algo? Pues vamos a recordarles que tenemos marcha el sábado, coordinación del día viernes veinticinco, marcha el sábado, lo repito, y el domingo. A la marcha que se quieran sumar son bienvenidos, ahí vamos a estar, aquí no se define que quienes quieren ni nada ni nada, ni competimos contra egos ni nada, estamos todos unidos. Nos hacen así, por cierto, el TUSPAN también nos hizo la invitación para el día sábado. Tienen una marcha, si Dios nos presta vida y tiempo, también vamos a andar por allá marchando así todas las marchas. No importa que estén con los 10 hinchados, pero ahí nada más una reflexión, si tienes, como dijiste tú, si tienes un amigo, un hijo, un sobrino, un tío, un familiar, si es de la comunidad LGBT, apóyalo. Hagan conciencia y hay que apoyar para... Más que nada, como decía Felipe, apoyarlo en cuestión de escucharlo. No sabes el sinfín de broncas o problemas que tiene uno o que guarda uno, y al escucharlo le estás brindando una oportunidad desde chiquito y agarrar un camino recto y... Más que nada, todo se da en la familia. Así es, sobre todo la comprensión, el amor, el respeto y, por supuesto, sobre todo el apoyo que se le pueda brindar a aquel niño o niña que ustedes tal vez están viendo que tiene una orientación distinta a la que comúnmente se acostumbra, pues, como lo marca la sociedad. Sin embargo, pues bueno, ustedes tienen la facultad y la oportunidad de apoyarlo, apóyenlo. Si ven que alguien es maltratado, también denúncienlo. Y bueno, pues, ahí estaremos todos apoyando esta causa. Bueno, pues, gracias amigos por acompañarnos de nueva cuenta y por venir. Esta es su casa, Grupo Es Noticia. Y por supuesto, agradecemos a todas las plataformas que se sumaron a esta transmisión porque estamos en el mes del orgullo LGTB en el país, en nuestro bello México. Yo soy Eloy de la Cruz y la verdad me dio un gusto estar con ustedes hoy miércoles en esta edición especial. Nos vemos en la próxima y bueno, pues, gracias. 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 Gracias.